¡No, no, no, no! Yo hice un curso de mimo, ya lo aclaré con Julián Wage y a este boludo no fue a apretar la cosa. Cuando dice este boludo... ¡Silencio, por favor! ¡Échenlo! Cuando dice este boludo se refiere a vos y a tu asistente de defectos especiales que están haciendo un papelón a papelón. Perdón, acá está el cuerpo, el body of evidence, el cuerpo del delito, miren lo que salió. Hizo así, hizo así y miren lo que tiró. Nada, nada, una pobreza. Tres guinalditas pedorras. ¿Por eso qué tiene que ver? Se dio el chiquito. ¡Es la fiesta de 15 del mago sin dientes! ¿Usted cree en alguna de las bombas siguientes que... Espera, voy a hablar con su asistente. Escuche su asistente que está peor que él. ¿Usted cree que puede explotar alguna vez de manera correcta? Sí, un día es normal que no sea feriado. Pero el otro día no era feriado, el miércoles hicieron lo mismo. Han hecho piquete, tal vez, ¿no? Han hecho un piquete. Sí, feriado, día compensatorio, qué sé yo. ¿Quiere que hablemos con... Hay que incluir en el equipo de defectos especiales a algún otro integrante, no sé, Lalita, alguno de los pibes que... Necesitan gente, claro. Porque son tres bombas y ustedes son dos. Claro. ¿Ese es el problema? ¿Ese es el problema? Mientras habla, tiene la tanza, eh. Tiene la tanza. Tiene la tanza, tirando. ¿Cómo está la pesca? ¿Bien? Perfecto. Bien. Y claro, el tipo de las bombas está indignado porque Rodrigo dice, yo al final, vengo a hacer las bombas y resulta que cada vez que dice, ¡Bombe! Usted no explota nada, señor. No, señores. Están explotaron, pero... Están explotaron como el culo. Bueno, vamos a... Retírese, retírese. Bomba número 2.